hola amigos de youtube como estan bienvenidos a que los traigo un nuevo video para el canal y no se la pierdan este lunes de la parte a las 4 de la tarde va a haber video estreno de resident evil 4 de la historia de leon scott kennedy en modo profesional con armas infinita ahí estoy explicando poco a poco como conseguir armas infinitas bueno bueno ahí puede ser mejores consejos los mejores consejos para tener armas infinitas del resident evil 4 tienes que buscar algunos tesoros como navio voy a dejar bueno en el vídeo que el vídeo estreno ahí yo voy a enseñar cómo conseguir tesoros también nivelar tus armas ok es recomendable y también con cuchillo también si no tiene balas con cuchillo acércate acércate a tu enemigo antes que te ataquen te esquivas y dale por cuchillo no más y es bueno también recomendado por el cuchillo si no puede con el cuchillo debe tener con práctica bueno yo estoy practicando un poco con el cuchillo del resident evil 4 pero ya tiene que ser con práctica ok ya y bueno práctica práctica matando y buscando algunos tesoros yo voy a dejar en el vídeo de estreno de rossin evil 4 de leon scott kennedy para que para que ustedes aprender así para que ustedes aprender cómo juega el rossin evil 4 el clásico bueno y bueno y ya y ahora hace ratito hace ratito hace rato he jugado la campaña del ada won de separate ways algo así y he grabado también de los mercenarios mano algunos fallas del del action algunas fallas no recuerdo bien pero ya también los mercenarios y grabado de los mercenarios bueno todo el mercenario inicios hasta el final bueno cinco estrellas hay para conseguir y bueno también también chicos también también va a haber el último vídeo bueno el último vídeo la despedida para despedirse de resident evil 4 esta campaña de así gen así que en ave así en esa parte el último día voy a jugar para el día de mañana bueno sería el último vídeo la despedida del resident evil 4 ya no voy a jugar más de el 2021 sería el último gameplay de resident evil 4 bueno en mayo de 2000 bueno 2021 se despide el resident evil 4 en mi canal porque ella ya no ya no bueno ya se viene la vacuna si ya de repente ya no voy a tener tiempo jugar el 24 pero ya el resident evil 4 también marcó mi infancia también del juego de resident evil 4 con nada león luisera mi tocayo mi tocayo luisera jajaja wesker el krauser sattler salazar el pez gordo como se me pese gorda algo así el pez gordo del pueblo y también en el pueblo de rossi nico 4 bueno la gran ash y el hermano ashley ashley graham la reina del como se llama jajaja no 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 la reina del no sé cómo decir como un deseo de un derrame del cerebro de los gritos de grites bueno y también a la guón también a la guón es una buena jugadora de 24 de y bueno pronto pronto voy a jugar resident evil 3 voy a hacer directo hablando el tiempo en directo voy a hacer directo ya que le hable de el bus y molesto de donesia sería el el 23 de mayo 23 de mayo por ahí no bueno después de la despedida del resident evil 4 así gen ada y bueno después de eso bueno se despide bueno yo voy a hacer directo de bus y molesto de indonesia el resident evil 5 bueno lo de instale porque por un tiempo no más pero ya voy a pronto voy a volver también el otra si ya le instale porque ya termine jugar el otras el otro lado y el instale porque habito de reina vais y el juego pesa como 13 gb del otro lado ok ojo chicos también pronto voy a volver a jugar resident evil 5 ok bueno antes que llegue la vacuna ya voy a volver a jugar resident evil 5 dependiendo el tiempo dependiendo mi tiempo no más pero el último que voy a jugar mañana es así genada de ada won mañana o pasado mañana voy a jugar porque ya porque mañana tengo que editar los vídeos y ya y y ese sería la despedida del resident evil 4 para mi canal también fue marcó mi infancia del juego bueno ahí están el rojo de 4 de bueno de ada won bueno chicos y ese es todo que decirles y ya mete y bueno ya se despide el resident evil 4 el canal de luis ángel oliver morante bueno en el cuadro de mis primeros directos de resident evil 4 pero ya se despide en el canal decir adiós resident evil 4 el clásico y bueno dice que ya ojalá que venga el resident evil 4 pero versión remake como sería el remake no tengo que esperar ojalá que no pesa tanto y ojalá que no me explote la computadora no por el motivo por el lag muchachos pueda voy a mi pc no es tan gamer que digamos no es tan gamer pero ya tenía que como resistencia como resisten a más bueno y el último el último el último vídeo que va a ser el resident evil 4 sería sería así genada bueno chicos es todo el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver y lo voy a mandar saluditos bueno acá hasta lo voy a mandar saluditos gracias por tanto el apoyo del canal 5.000 seguidores suscriptores gracias 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 mil gracias ahí está gracias por su like que es el puesto el intro el intro hasta el rojo de 5 4 ese significa que bueno ese significa sería el arma infinitas el arma infinita de rossi nivo 4 sería la gran despedida del juego la es en la gran despedida del juego y ya me en el canal y bueno ahí está ese sería ese es el intro el de rossi nivo 4 con armas infinitas ok y el último gameplay sería así mentada es el último gameplay de rossi nivo 4 la despedida en el canal si es triste si es triste despedida pero ya pronto voy a jugar rossi nivo 3 la 5 también tengo que tengo monos falta para completar y el 2021 rossi nivo 4 se va en el canal se va y bueno le voy a mandar saludos para meiko sakini naikor ahí te lo mando un saludo para meiko sakini naikor eh bueno y también a ver vamos a ver este es mi último video que he subido ahora bueno aquí está tres likes muchísimas gracias yahatz un saludo para yahatz también un saludo para meiko sakini naikor eh si es increíble de verdad lo que pasa ya es muy pronto ya que termina el rossi nivo 3 eh planta versus zombies eh bueno eh ya está jajaja ya está ya planta versus zombies rossi nivo 3 rossi nivo 5 eh voce moleto idonesia eh ok ok y bueno ya jajaja bueno que me he quedado un saludo y ahi talos sus saludos muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño en el canal muchísimas gracias y también lo mando un saludo a ver 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 jajaja acá está yo saludándole mira acá está yo saludando en mi cama no más saludando ahí está eh un saludo para ti van 7 estragos dice xd likeazo crack salud saludote siempre para ti digo pro pro master salud ah ok pro master salud gracias por decir mi polo jajaja tu también eres un crack ti van 7 stream estrega no estrega estragos no estragos estragos jajaja también eres un crack porque vi algunos videos de ti van 7 estragos juega muy bien a ver voy a mostrar juega muy bien acá está acá está jugando canal del día bueno algunos minecraft eh shout out y boom creo y juega muy bien del como se llama jajaja jajaja y también recomendando canales también bueno también puede recomendar canales ativan 7 estragos es un buen amigo de verdad también nos apoya nos apoya y bueno buenos comentarios también también a meicos aquí en el icon también puede irse su canal tiene mi amiga meico tiene buenas músicas a ver hola gente de youtube como bueno jajaja jajaja a ver lo voy a explicar a ver también a yahat a mi amiga yahat te lo mando un saludo fuerte abrazo también bueno no pude ver sus directos porque acá estaba jugando el resident evil 4 el gran final bueno el gran final prefiero ya la despedida acá está también con saluditos acá está tiene buenas músicas de ariana grande adriana grande nike cor ariana grande cobre algo así ahí está tiene buenas músicas buenos vídeos ahí está jajaja 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 y bueno un saludo para también a mayicos si quieres pasare el canal de ella sino para que escuches tus músicas favoritas bueno de ariana grande lo que sean jajaja jaja bueno jajaja también tiene buenas músicas, buenos canales no lo voy a poner ni un video de música porque ya tu sabes por el copyright el motivo por el copyright y bueno y bueno también a Yajatz a Yajatz también, bueno lo voy a mostrar el canal de Yajatz Yajatz, acá está también un hacker ahí está Yajatz ah, un juego de brujitas, ok Dragon Crow Pro PlayStation 5 ok, también se ha transmitido a 16 horas también de solito para mi gran amiga japonesita Yajatz ella es de Japón creo, a ver de cerca de que a ver de donde es de Yajatz no, no, si japonés jajajaja ahí está, ella es de Japón un saludo, fuerte abrazo para Yajatz y si quieres pasarle el canal de ella es de una buena amiga también nos apoya también y no sé cómo hablar en Japón konichiwa, wachu wachu mani y wichinwa no mentira konichiwa algo así, no sé ochiwa, no mentira un saludo para Yajatz jajajaja pero solo para Yajatz jajajaja y bueno ya está, ese es todo el video de hoy muchísimas gracias por ver un poco de diversión nomás pero ahí está su canal de Yajatz buen contenido bueno acá está, buen contenido voy a bajar poquito el volumito para ya tú sabes para la música porque la música de por y eso voy a poner copy 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 y me van a gastar un buen juego de verdad ahí está un buen juego de la brujita ahí está Yajatz ahí le voy a dar sus likes ahí está su likecito ahí Yajatz ahí está su like jajajaja ahí está mi like ya le deje mi like y también también, también voy a dando likes bueno, videos acá está bueno, voy a dando likes en algunos videos que han subido y también a Macom vamos a ponerla a ver si han subido unos videos tiene las mismas músicas bueno, menos malo voy a bajar el volumen ah, ahí está la música ya dejé mi like ahí está mi pulgar arriba ya la he dejado eh, ok jajajaja 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 bueno, ahí voy poniendo like nomás y no voy a poner música ya tú sabes por el copyright por la música y ya está ahí está dando like nomás apoyándoos a mis amigos también con el que yo conozco con el que yo conozco no más también a T-Band 7 a ver vamos a ver que es que juegos ha jugado T-Band 7 y bueno, acá está si, en la cama yo estaba un poquito cansado haciendo ejercicio no más, corriendo no más jajajaja jajajaja ok ok, no ahora me vamos a poner ok vamos a ver aquí estamos en el siguiente canal del día cracks perdóneme perdóneme cracks ah ahí está la voz real de T-Band 7 es un crack de verdad jajajaja estoy apoyando sus videos cracks esto está aquí súper ocupado con los estudios el trabajo y toda esa vaina, cracks que pues es obligatoria perdóname cracks King man a ver King man que que video tiene este man a ver King man bueno un saludo para Tv7 lo dejo a mi like a ver me gusta ver a ver King man a ver como seria este el extraterrestre vive en Bolivia después a ver hay que tener algunos videos la puerta a portal o para ser algo para ser algo paranormal no bueno hay si me gusta tanto de paranormal a ver voy a bajar bueno poquito volumen nomas por la música derecho autor este video fue enviado a mi correo electrónico King man hoyo arroba un look puntocom y solo lleva por escrito una puerta solo una forma de abrirla muy pocos saben donde queda si tienes información acerca de él podría dármelo a conocer en la caja de comentarios muchas bueno ya hasta hay unos mapos cada ojalá pero está de noche madrugada son las 1 y 45 la malogada pero bueno ahí está bueno si quiere voy a dejar King man King man o no voy a dejar le voy a dejar mi like a su madre terrorífico bueno terrorífico terrorífico bueno me refiere el video porque hace sorprendente de a veces algo paranormal bueno mis cracks amigos ya es todo de hoy muchísimas gracias por ver y muchas bendiciones para todos ahí están saludando y bueno y bueno y si este canal de King man hace buenos videos de paranormales que estuvo a nomás sí porque a mí me gusta tanto un poquito nomás un poquito paranormales porque a veces me asusto de los videos pero me asusta un poco sorprendente algo sí sorprendente jajaja ok y bueno bueno ahí está ese todo el video de hoy muchísimas gracias por ver un saludo desde acá está ahí está la imagen jajaja ahí está la imagen de mi computadora ahí está ahí está la imagen de mi país ahí está jaja yo soy de perú muchachos y bueno jajaja acá está yo soy peruano y bueno y ah y te voy a explicar bueno en estos videos en el próximo video te voy a explicar porque he puesto en luís ángel y bien humorante animación perú no es una parodia de todo y no no ese es un cómo se llama porque ya en mi futuro voy a hacer animaciones si pone la serie de maría jesús bueno las bueno animación perú va a ser animación pero pero tengo que practicar tanto la animación porque tengo que estudiar tanto ya para terminar bueno para terminar voy a estudiar tanto tanto de mono después de la pandemia ya y ya y listo ya y bueno saludos a todos gracias que gracias gracias y bendiciones y también espero que haya divertido en el vídeo ok bendiciones para todos saludos desde chiclayo y perú saluditos también a mi compadre animático también hace buenos gameplay también de cala último bye y también de juega de free fight también a mi compadre animático también hizo un buen intro de mi compadre buen intro que hizo mi compadre animático y bueno buen intro pero bueno felicitaciones felicidades con mi compadre y bueno ese es todo el vídeo de hoy saludos desde perú gracias por ver muchas bendiciones se le agradece si me apoyaron mucho se me puede se le agradece tanto gracias y que tenga un hermoso día hermosa tarde hermosa noche madrugada no sé cómo se diga se me cuidan chicos ok bye bye